Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y esta vez nos hemos acercado al stand de Lenovo en el Mobile World Congress de Barcelona, Mobile World Congress 2015 para conocer su último lanzamiento, el Lenovo Vive Short bien, es un terminal que está acabado en cuerpo de aluminio con estos bordes de colores tan atractivos en el que, bueno, la calidad de construcción es indudable y lo que destaca de este terminal es su potente cámara trasera de nada más y nada menos que 16 megapíxeles unos 16 megapíxeles que cuenta con lentes modulares de 6 piezas y un sensor de marco 16.9 esta cámara en desempeño, o sea, su desempeño en condiciones de poca iluminación es excepcional además ofrece una nitidez increíble e incluye un flash tricolor y estabilización óptica y enfoque infrarrojo un enfoque que es dos veces más rápido que el autoenfoque normal bien, si entramos al dispositivo vamos a ver como la interfaz es la interfaz propia de Lenovo una interfaz que a través de la tienda que se llama Temcenter vamos a poder cambiar al estilo más o menos de las ROM MIUI decirles que su cámara delantera es una cámara especialmente diseñada para selfies que cuenta con 8 megapíxeles de resolución en cuanto a su procesador, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 615 de 64 bits que corre a 1,7 GHz y es octa core, tiene conectividad LTE y una pantalla de 5 pulgadas de resolución Full HD o sea 1920 x 1080, es un display IPS su memoria interna cuenta con 8 GB de memoria interna y ampliable mediante micro SD hasta tarjetas de 32 GB como veis el teléfono se mueve a la perfección vamos a entrar en los settings y vamos a ver por ejemplo la versión de Android que utiliza, si nos vamos a device información vemos que cuenta con la última versión de Android 5.0 5.2 cuenta con 2 GB de memoria RAM y bueno este terminal cuenta con 16 GB de almacenamiento interno que antes os he dicho 8 GB pero bueno este es el que cuenta con 16 GB si nos vamos a la cámara vamos a ver que echa unas capturas realmente buenas vamos a disparar tiene una velocidad de obturación muy rápida y ahora vamos a echar una con la cámara delantera si se cambiarla a ver si encuentro para cambiar la cámara y poner la cámara delantera estará aquí, aquí la tenemos y ahora vamos a echar una foto con su espectacular cámara de 8 megapíxeles delantera especialmente diseñada para selfies como veis, como veis vamos a entrar vamos a entrar a ver las imágenes tomadas y como veis la resolución es impecable impecable, unas capturas buenísimas con la cámara delantera y con la cámara trasera lógicamente de 16 megapíxeles tenemos que tener una captura una cámara francamente espectacular lo puedes ver aquí vamos a ver otras capturas que ha hecho otra gente y bueno, la cámara la verdad es que es muy buena este terminal no se sabe si va a llegar a España en concreto pero bueno, el precio si lo queremos comprar de importación está alrededor de unos 350 dólares que traducidos a euros más impuestos de aduana pues se iría a unos 400 euros aproximadamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!